Comentario de Susana Gotro de Wynne. Gracias Esteban. Señores, los precios de las materias primas, ¿verdad? Están muy impactados por la crisis de Ucrania y Rusia. Como ya ustedes han escuchado, y fue aquí que empezaron a escuchar y a saber cuáles eran las materias primas que se verían impactadas por esta crisis, porque hicimos el ejercicio, ya este conocimiento en general, que va desde alimentos, materiales de construcción, los combustibles, como ustedes saben. La economía dominicana ha apostado, el plan de recuperación, a la construcción, la construcción de viviendas de bajos costos, otras construcciones de infraestructura vial y demás, construcciones públicas, y ha habido un impacto importante del acero. El acero con el que se usan las varillas y demás hierros que hacen las estructuras. Estuvimos conversando con el presidente de la Asociación Dominicana de Acero, Ado Acero, en ocasión de que ellos invitaran a una actividad a la que no pudimos asistir. Y nos informaba el señor Marcelo Salazar que ellos están garantizando la provisión de todo el acero que pueda necesitar República Dominicana y continuar la exportación a más de 20 destinos del mundo, en los cuales nosotros pues estamos exportando. Es cierto que la materia prima, que nos decía que se llama palanquilla, que es la que ellos procesan hasta terminar con los productos ya con mayor valor agregado, ha subido de precio y que ciertamente el 35% de esa materia prima venía de Ucrania, especialmente de Ucrania, pero ellos han estado buscando otros destinos y han identificado otros destinos para asegurar no solamente el abastecimiento del mercado local, sino continuar con las exportaciones. Esa es una buena noticia, ellos dicen que no solamente son fuertes en abasteciendo el mercado local, sino que ya tienen años pudiendo tener, colocar a precios competitivos en el mercado internacional. Buena hora y esperamos que ellos sigan el plan con el Estado para que ellos puedan mantener los niveles de producción suficientes para ser competitivos en el mercado internacional. Es buena noticia porque el impacto del acero y las varillas es grande. En el precio final, no solamente de la infraestructura, sea esta vivienda o infraestructura pública, sino también porque impacta en la producción de otras infraestructuras que hace, sobre todo la industria. En el día de hoy, señores, se hizo viral y no nos gusta traer temas virales aquí, pero sí explicar cuáles pueden ser las afectaciones de esas cosas que se proyectan ahí. Una imagen de una artista urbana con unas niñas o con personas que parecen ser menores de edad en actitud lasciva, movimientos de cadera y algunas acciones que están hipersexualizadas. De ser menores de edad, que es lo que aparenta, y la discusión gira en torno a esto, no en la afectación que pudiera ser la producción artística o las actividades artísticas de esta persona, sino ya dirigido a qué violaciones pueden constituir la exhibición de este video musical, queremos decirle a las personas que nos escuchan que el Código de Protección y Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes establecen de manera puntual en sus artículos 407 y siguientes del 411, posibles violaciones que pueden constituir la exhibición de estas imágenes y posibles violaciones también de carácter penal, sobre todo abuso sexual a menores. La exhibición de menores, la utilización de sus imágenes con fines comerciales y sobre todo la exhibición de imágenes de esos niños en actividades o en actitudes o conductas sexuales implican una violación grave que comporta hasta 20 años de reclusión. Y esto decirle porque ante la... cómo las leyes se redactan y se forman y la gente no conoce ni siquiera cuál es el alcance de la misma, somos sumamente drásticos y discutimos muchísimo en la conformación de las leyes, pero el pueblo no conoce que existen, ni siquiera puede identificar, a veces inclusive profesionales del derecho, qué conductas pueden tipificar violaciones penales como estas, que son de manera clara, nada más con la lectura simple del código. Y también la ausencia de las autoridades que solamente actúan reactivamente cuando estos casos escalan y se convierten en escandalera a través de las redes sociales. El Ministerio Público Especializado para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes ya a este momento, y debió ser antes porque el video es público, ¿verdad? Pero ya que se hizo viral, como decimos, está obligado a actuar. No solamente ya por requerimiento formal, porque las personas lo han estado taggeando, le han estado haciendo mención de la Procuraduría, sino por haberlo visto, porque tienen que tener una monitoreo de las redes sociales para identificar este tipo de conducta y actuar inmediatamente, haciendo la investigación de cuáles hechos pueden constituir esas violaciones, el grado de participación, la identificación de las personas que pueden ser culpables por ello. No, la discusión no es si deben prohibirle o no, que sí deben de prohibirle, porque todas estas manifestaciones artísticas que puedan dañar o puedan ocasionar algún tipo de confusión a menores deben ser difundidas por canales donde se garantice que solamente sea consumido por adultos. Pero ese no es el tema, el tema es que se ve al artista manoseando, poniéndole las manos, haciendo actitudes y conductas que simulan actos sexuales, y ya eso implica de por sí violaciones graves que están tipificadas en el Código de Protección a niños, niñas y adolescentes. Esperamos que la Procuraduría no deje que esto se disperse, que nos sigamos en un debate estéril, y que jueguen su papel, investiguen, establezcan en cuáles o si en algunas de estas conductas tipificadas en el Código Penal entrarían esta exhibición y actúen en consecuencia de una vez y por todas, este es el cuarto, quinto, sexto caso donde se genera este debate y no se pone ninguna clase de límites ni se establece ningún tipo de consecuencia. El tema no es la manifestación artística, que también pudiera ser limitada. El tema es que aparentemente se está toqueteando, se está abusando, al menos psicológicamente, de posibles menores. Le toca a la Procuraduría por la escenificación y así mismo lo dicen las normas, que donde quiera que se representen a menores, hay que establecer de manera indubitable que no son menores y de ser menores, entonces accionar en consecuencia. Porque de ser así lo que se representa, eso puede constituir conductas graves que podrían conllevar hasta pena por 20 años de reclusión mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!